hola amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tech y hoy vamos a hablar de los mínimos requerimientos que utilizo normalmente para hacer vídeos en youtube en algunas ocasiones he optado por grabar vídeos con el móvil poco a poco fui cambiando a cámaras como puedo ser la gopro como puedo ser también la osmo action 1 y también introducí cámaras que de un gran alto rango de precio que al final no me salieron buenas y hoy en día pues grabo normalmente con un dispositivo que todas y todos ya conocéis en el canal y me da cuenta de que podría hacer un pequeño stop y podríamos probar cómo es la diferencia entre hablar a una cámara con su micrófono integrado y las diferencias que podemos tener con los micrófonos de precio bajo que tenemos en el mercado por eso por lo que os voy a mostrar los micrófonos que suelo utilizar y uno que quiero introducir para ver si funciona cómo funciona si es bueno si es malo etcétera etcétera el 99 por ciento de los vídeos que he grabado hasta ahora estaban o bien con la cámara integrada o sea con el micrófono integrado sobre todo cuando grabo con los móviles en caso de que grabe con cámaras como puede ser la gopro o pues en esta cámara que está haciendo ahora ahora tengo el micrófono normal y podemos introducir esta rode el vídeo micro y también tenemos el rode vídeo mic go la verdad que para mí pienso que éste es bastante más cómodo que éste puesto que a éste se le sale siempre la cola de gato y a éste pues no vamos a hacer pruebas de sonido con ambos para ver cómo es la diferencia y después vamos a probar también este micrófono que es inalámbrico de la empresa fiyu tech y costó unos 39 dólares este costó unos 59 y éste unos 49 más o menos el mismo precio porque he optado a hacer las compras cuando estaban a bajo precio vamos a iniciar en primer lugar haciendo una prueba de sonido con éste para que veáis la diferencia entre la grabación con el la con el micrófono integrado de esta cámara por ejemplo ahora y en estos momentos tenemos grabando con la primera opción que fue ese con la cola de gato el primer micrófono que os puse anteriormente para ver y esta es este es el sonido que capta la verdad es que cuando vamos a grabar en sitios donde hay mucho tuburio mucho ruido por así decirlo o tenemos viento la verdad es que se agradecen esta clase de micrófonos porque automáticamente tenemos una mejor opción además es una mira telescópica es decir si estáis en una actuación estáis grabando fiestas familiares donde queréis captar un poco lo que sería el sonido un poquito más claro sin esos quizás golpes o ruidos más potentes la opción con esos micrófonos puede ser que recojas un audio un poquito más claro la grabación anterior estaba hecha con él con este micrófono que es con el que hecho el 90% de los vídeos que grabado con micrófono este último año y ahora estoy con la micrófono vídeo mic go de que es en realidad más barato que éste solamente que yo lo encontré ese más barato que éste porque éste lo compré en otra época del año y así es como se escucharía el vídeo la verdad es que a mí me parece este un poquito más cómodo aunque no lo he utilizado mucho porque cuando lo compré me olvidé donde lo había guardado y creo que es para los setups mínimos que tenemos para empezar en mi caso yo optaría por una copro giro 9 o una copro giro 10 aunque al día de hoy más gracias al media pod puedes conectar aquí lo que sería el micrófono directamente y se escucha sin problema ninguno optaría yo creo por una copro giro 9 porque me ha dado menos problemas me imagino que ésta dejará problemas en los próximos meses porque es normal que hasta que no están un ratito en el mercado pero bueno una copro de este clase o incluso nadie ya y osmo action 1 que es la que utilizaba también muchos vídeos hasta ahora el año pasado prácticamente todas las vídeos fueron con la copa con la dj osmo action o incluso con la dj osmo pocket la 1 utilicé también muchísimo un año anterior al anterior o sea que me fue también muy bien con ella pero en estas no tenía micrófonos para enchufar bueno tenía pero era un poquito más complicado porque llevaba la máquina la cámara en la mano y el cable colgando y tal bueno pues ahora que no quedaba muy bien porque como veis estos tienen cables muy cortitos vamos ahora con la tercera opción bueno en este caso tenemos un micrófono en de esos que se ponen por dentro de la camisa así y la verdad es que es la primera prueba de audio que hago con él así que al final de este vídeo pues haré un pequeño comentario de como lo veo la cámara que estoy utilizando ahora es una sony pues varios sonar z v1 la cogí porque pensé que era mejor para blogging que la que tenía anteriormente que era una alfa 6400 y la verdad es que si el precio rango es más barato pero verdaderamente pienso que es mejor una 6400 o una 6100 que esta cámara y bueno la verdad es que también tuve una Canon y la cámara que más utilizado así cuando tengo que hacer zoom sobre todo cuando tengo que hacer las grabaciones en el hielo cuando mi hija va en competiciones suelo utilizar una Nikon Bridge porque tiene un zoom óptico de 60 por lo cual me hace que se la grada pueda tener mejor visibilidad y poder grabar mejores momentos bueno ya he probado todos los micrófonos que tengo en casa y bueno llegando a una conclusión más o menos certera es que en realidad los micrófonos de vídeo mic de rode la verdad es que me dan como un tono más bonito este de feyutec que es el estoy utilizando ahora al final pues quizás me isola un poquito mejor los sonidos de alrededor puesto que está más o menos a la altura de la garganta y por lo tanto me imagino que creo que fuera menos sonidos de ambiente allí atrás la luna no sé si se verá creo que no no se verá y el atardecer tampoco bueno pues da igual y deciros que para vlogging cuando caminas y no tienes un gimbal la verdad es que tanto la GoPro Hero 9 como la GoPro Hero 10 te dan un fabuloso resultado con menos movimiento que las otras cámaras que tuve hasta el momento y aunque las cámaras de APS-C y la de una pulgada de Sony tienen ellos o sea el utilizador óptico digital la verdad es que quedan muchísimo más niveladas con cámaras como la GoPro nada más amigas y amigos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en CastorTech en un próximo capítulo chao ¡Suscríbete!